El euro ha mostrado pérdidas el martes, continuando la tendencia a la baja post-elección. Mientras las especulaciones acerca del próximo paso de Merkel revelan una situación agria. Las acciones de Estados Unidos abandonaron ganancias tempranas el martes, mientras las tensiones en aumento entre Estados Unidos y Corea del Norte ponderaron la situación. El Brent y el WTI explotaron al alza, mientras las tensiones globales descubrieron la resistencia a largo plazo del Brent. Las acciones de Google están mostrando un sesgo alcista decisivo. La tasa de cambio está indicando un momento creciente alcista. El precio del Bitcoin está ganando lento pero seguro. El índice de materia prima está indicando un momento alcista creciente. El precio del oro luce fuerte, escalando hacia arriba lentamente, aunque el ADX está mostrando un momento bajista creciente. El precio del crudo procede a fortalecerse a un ritmo estable. El índice direccional promedio está señalando compra y el CCI está señalando compra. Los gastos de consumo personal de Estados Unidos serán publicados a las 12.30 GMT. La confianza industrial de la zona euro a las 9 GMT. La encuesta alemana GFK de confianza del consumidor a las 6 GMT. El Producto Interno Bruto Anualizado de Estados Unidos a las 13.30 GMT. Las solicitudes de apoyo inicial por desempleo de Estados Unidos a las 12.30 GMT. Y las solicitudes continuas por desempleo a las 12.30 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen de Mercado del Jueves. Esperamos que se conecte mañana por la mañana para conocer los últimos eventos del mercado. Gracias por ver el video.